¡Ay! ¿Cómo que dice? ¿Cómo que se ve? Hablando en alta Que lo que hay familia Buenas tardes, buenas noches, buenos días No sé en qué horario está viendo este contenido Buenas, buenas Pero si eres bienvenido Hoy sin mucha introducción Tenemos visitantes, vamos a dar el aplauso a los visitantes que tenemos por aquí Y tenemos público Tenemos público Gracias al artista, al talento que tenemos hoy aquí Que ha atraído a que público Y los fans están allá afuera esperando Están en eso los fans Pero vamos a presentarlo Vamos a darle la palabra a la maestra de maestras Para que nos dé introducción a los invitados Bienvenido, por favor, dos minutos Toda esta gente es un hater grande aquí Mi propia familia Como tú te dejaste tuyo, hermana, en tu propia casa Sí, pero imagínate que puedas Bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestros amigos Que nos visitan desde Boston, Massachusetts Boston, Massachusetts, coño Estamos internacional la vaina Estamos llegando Ocho horas Elvis Villanueva Y Ambioris Paulino Paulino Aplausos Aplausos No me van a aplaudir los muchachos Con lo que pasa Ese público Mira la otra No, no, el público está en chateo La producción está floja Suelta el celular, mamita Muy fuerte, muy fuerte Bueno, los chicos vinieron de paseo Para la Europa A turistear Esta es su segunda vez Visitando la ciudad de Milano Entonces La tercera vez que están en Europa Así que Primero vamos a conocer un poquito sobre ellos Y después Para que nos hablen un poquito de sus experiencias aquí, ¿no? Claro, claro Ahora, preséntate Vamos a comenzar con Elvis Para dejar de último al talento Claro, para dejar gente Para que demos el talento por último Bueno, mi nombre es Elvis Villanueva Como ya mi amiga me presentó Este Vivo en Boston Este ¿A qué te dedicas? Me dedico a la organización de eventos Cumpleaños Baby shower Pero qué vaina Todas, ya saben Cuando Tengan su dinerito Me tiran Y divorcio Y tú preparas divorcio Sí, la celebración de divorcio No haces colaboraciones ¿Qué es la que colaboración es? Ajá La gente en el medio Intercambio Intercambio Yo pensaba que era como Jalen y Tecachi Bueno, como diría nuestra amiga Ese tipo de colaboración No, no Ya el tiempo de novatada Ya eso pasó Ya tú superas de eso ¿Sabes, Georgina? Prefiero mejor no Si la gente quiere hacer una cita Si te en el medio de la calle Tú vas y te la monta ¿Verdad? ¿En el medio de la calle? Sí, así tú estás como Como en la marquesina No, no, tampoco Ah, no Pero si le pagan su dinero Bueno, si me pagan mi dinero Si te pagan Tú se la haces En el medio de la calle Que yo quiera Y obviamente tiene que ser algo Con Que me identifique a mí Como decorador ¿Me entiendes? Porque no podía montar un evento Que por más Que yo Que no lleve a tu marca Exactamente Porque me va a dañar entonces La imagen El prestigio Exactamente El prestigio Nada, ahí estamos en Boston A sus órdenes Pueden seguirme en Instagram Elvis BechicaWeb Johan lo va a poner aquí abajo Para que Mira, aquí No, ahí, ahí Aquí Andes allá Yo te lo voy a poner ahí abajo Ahí, ahí, mire Ahí, frente Ahí, ahí Exacto Mírenlo ahí ¿Lo están viendo? Ahí, ahí mismo Lo estoy viendo Ok ¿Nada? Vamos con el artista Bueno, yo soy Ambiones Paulino Oye, pero a ese tipo Le queda en la cámara, viste Mira Pero, antes que todo Yo siempre quise hacer esto Me siento como Amelia Alcanta Cuando ella va como Atención 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 Richard Tiene competencia Atención Este, soy Ambiones Paulino ¿Pero qué es Richard? Richard Hernández Richard Hernández Deja que le están metiendo Al bloque Sigue Él le está metiendo Al bloque Pero él lo conozco Déjenme meterle al bloque Por favor Déjenlo que le están metiendo Al bloque Y Richard es mi amigo Saludos para Richard Soy Ambiones Paulino Vivo en Boston, Massachusetts Soy chef de profesión Estudié en Le Gordon Blue En Cambridge ¡Qué fino! ¡Esta, pero qué prestigio cogimos hoy! ¡Qué fino, mi amigo! ¡Qué fino! ¡Qué fino! Tienes amigo chef Entonces me dedico a Secretory Tengo mi propia empresa Me pueden seguir en Instagram Arroba en Chef Envy Ahí abajo Cliquen ahí Me siguen Y nada Y estamos aquí de visita Por Europa Visitando aquí A nuestra familia Madeline En Milán Y nada Aquí pasándola bien Y nos invitaron aquí A este podcast Ok chicos Háblenme un poquito De cómo Nace Elvis Webb Y cómo Tú logras Llevar Elvis Webb Desde República Dominicana A Estados Unidos Bueno, sí Porque yo estaba Mi negocio estaba Desde la República Dominicana Luego me mudé A Estados Unidos Este Nunca tuve el interés De comenzar a hacer eventos En Estados Unidos Porque sentía como Como que no sé No sé cómo iba a empezar No sé dónde iba a buscar Las cosas para rentarla Y como que me Y tuve Mi primera experiencia Que tuve en Estados Unidos Con un evento Me fue súper mal Fue alguien familiar Y eso fue Un desastre Y como que Exacto Como que de ahí Como que me dormí Y no quise Seguir haciendo eso Hasta que llega la pandemia Y nosotros tenemos Una amigada de nosotros Colombiana Que me decían No, ponte a hacer eso Porque tú tienes mucho talento Aló, 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 aló Hasta que un día Alguien me contactó Por un evento Yo creo que fue ella misma Y usé Las fotos Del evento de ella Y comencé La publicidad En mi Instagram Y después de ahí Desde que comenzó La pandemia Hasta ahora Siempre tenemos Trabajo Los que eventos En Navidad Ponemos arbolitos Empresas para fiestas Fiestas para empresas Y todo eso Ok Y hasta ahora Estamos Estables Gracias a Dios En Boston Ok ¿Cómo naciste A tu ambas? Bueno mi amor Yo lo mío Como yo te dije Yo estudié En Le Gordon Blush En Le Gordon Blush En Cambridge Me gradué Como a Más o menos De 2011 Por lo general Me gradué Pero no ejercía La profesión Porque yo siempre Tuve un sueño De querer tener Mi propio restaurante Ok Y trabajaba En una empresa Yo era ahí En esa empresa Electrónico Trabajaba como con Todo lo que tenía Que ser con Electrónico Luego Seguía ahí Avanzando en la empresa Pero tenía todavía Igual lado Lo de seguir Siendo mi sueño De tener un restaurante No lo logré Hasta ahora Pero no lo sabe El futuro Trabajé En varios restaurantes Como su chef Después tuve La oportunidad De un amigo Que puso Un restaurante Entonces Me contactan A través De otro amigo Que si yo Quería trabajar Con él Y me iba a dar La oportunidad De ser el chef De restaurante Entonces empecé A ir desde cero Creamos los dos Juntos El menú Del restaurante Ahí duré Con él Como Alrededor De dos o tres años Trabajando con él Luego como El restaurante Estaba empezando Desde cero Yo lo ayudé Mucho a levantar El restaurante Después me dijo Cuando ya El restaurante Ya tenga Nombre Y esto Me iba Como a aumentar Un poco más El sueldo Después empezaron Con los problemas Porque ya Yo entendía Que ya tenía Una clientela Y cuando Eran mis días Libres Los clientes Preguntaban por mí Si yo no estaba Se iban Porque obviamente Le iban como Por mi comida Después ahí Tuvimos conflictos No llegamos A un acuerdo Monetario Y entonces Yo me fui Después seguí Haciendo otro Tipo de trabajo Luego ahí Llegó la pandemia Luego en la pandemia Hubo la necesidad De que todo Estaba cerrado Y me creé La página Chef Amby Y hacer Ponía fotos Como Hacía patelito En la casa Ponía una foto Bien bonita Que sea apetecible Equipi Cosito así Hacía una bandeja De fruta De picadera Y la subía Entonces muchísima gente Empezaron a contactarme A través de DM Por ahí Una gente Me habló Que tenía un evento Un cumpleaños Entonces yo me sentía Un poco Overwhelming Abrumado De hacer un evento Grande Porque no tenía La experiencia Entonces yo estaba solo Y nada Metí mano Y después de ahí Ya todo fue historia Empezó Después de ese evento Que subí foto Video Ya todo se fue Por la web Y nada Tengo muchísimos clientes Y gracias a Dios Hasta ahora No cesan Ok Para una vaina bien Ya yo hasta a mí Me dio hambre Oyendo eso Hasta hambre Y una pregunta Que yo tengo ¿Qué tan difícil Ha sido ¿Cómo se diría? Hacerse notar Hacerse ver En Estados Unidos O sea Promocionarse Bueno tú sabes Que Instagram Literalmente Como una vitrina Ya O sea Tú pones tus fotos Siempre y cuando Se ven estéticamente Bonitos Unos videos Bien creados Tú también Pagas publicidad Yo pago publicidad La mando Y me ha hablado Gente de otro estado Lejísimo De donde yo vivo Y yo le digo Que lamentablemente Hasta ahora No puedo desplazarme Porque simplemente Estoy a nivel local De todo lo que sea De la ciudad De Boston Y pueblito Aledaño Pero Como te dije Tú simplemente Hacer tu publicidad Tus fotos Tus videos Bien bonito Y esperar Que explote Y algo que siempre Me ha funcionado A mí Desde la República Dominicana Es que Del evento Que tú haces De ahí te sale Por lo menos Un agente Si te sabe Promocionar Si te sabes Vender Por recomendación Por recomendación No Yo creo que Por lo que ve ¿No? Por lo que Sí Porque no es que yo Voy ni con una tarjeta Mira Contrátame Soy yo Contrátame No Por tu trabajo Y vio el trabajo Se acerca la dueña Del evento Oh ¿Quién te hizo eso? O le escribe después A esa gente Y esa gente Le da mi contacto Obviamente Si quedó a gusto Aparentemente Sí Porque Todo el trabajo Que he hecho Es siempre porque Otro cliente La recomendó La recomendó Eso del pasaparola Le dicen aquí Exactamente O Simplemente Si Madeline Salió embarazada Me contrató Para el baby shower Yo tengo clientes Que le he hecho El baby shower El ¿Cómo es? El primer año Del niño El segundo El tercero Bautizo Y todo O sea que algo más Como el boca en boca El boca a boca ¿Cómo se dice en italiano? Pasaparola 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 Entonces Parola En italiano Es Palabra Ah palabra Pasapalabra Es muy importante El pasapalabra Porque es La calidad De tu trabajo Que está dando La promoción Exacto Prácticamente Ahí tú no estás invirtiendo Nada Solo estás haciendo Un trabajo De buena calidad Exacto Yo no pago promoción Yo tengo una pregunta Aquí De los Los bleachers Este En el caso Hay una rama Que te gusta más Por ejemplo Hay un evento Que te gusta más A mí me encanta Hacer el baby shower Creo que el baby shower Es lo que hago mejor O no tienes ninguna preferencia Y en el caso De ambiori La pregunta es ¿Hay algún plato Que tú dices Esta es mi especialidad Esto es lo que hago mejor Los postres Del dulce O de dulce Me gusta hacer El dulce de coco De comida sola Me gusta hacer Lasañas ¿Cuáles son las cosas Que ustedes No solo prefieren hacer Sino que entienden Que le quedan Y le salen mejor? En mi opinión Personalmente A mí me gusta hacer Las bodas Las bodas Ya saben ¿Qué hagas así? ¿Por qué? Le estoy respondiendo A la pregunta de ella ¿Por qué te gustan Las bodas? ¿Por qué prefieres Las bodas? Porque para mí Los detalles Que lleva una boda La preparación Que siempre hay que trabajar Con más elegancia Que todo se quede Fino Elegante Eso me Me entusiasma más Para hacer Ok Y para mí Realmente Yo disfruto Hacerlo todo O sea Toda la rama De la cocina Cualquier fusión De cualquier país Ya sea asiática Italiana Y que sea También caribeña Todo me encanta Pero en la actualidad A mí me están Contratando mucho Para hacer Mesas de bocadillo Ya sea Aperitivos Le dicen aquí En En Italia Y me voy Más ahora mismo Me estoy dando Por esa inclinación De hacer Mesas de aperitivos Que en mi Creo que se ven Más elegantes Le dan un Le elevan más Tu evento Le elevan más El área del buffet Se ve muy bonito Y muy apetecible Y ahora mismo Casi La mayoría Me están contratando Para hacer Mesas de aperitivos De bocadillos Pero bien La vaina bien Te voy a mandar Imágenes Para que la Exacto Por aquí Le vamos a dejar Si tienen cualquier Video Me lo manda Pambonero Diferido Para que la gente Lo vea Exactamente Bueno pues Yo le voy a mandar Un mensaje A mi gente De Boston En Massachusetts Especialmente A la gente Del tapón De la tarde El viejo mío Y a los premios Dominicanisimo Tenemos por aquí Servicio de catering Y servicio De organización De eventos Ahora que vienen Los dominicanisimos Piénsen en ellos Les voy a dejar Los contactos Por ahí Que son muy bravos Los chicos Yo he comido He comido De lo que ha hecho Ambiori Y cocina muy rico Y también He estado con Elvis En sus eventos Te me ha ayudado Ay mi amor Yo soy asistenta Yo soy asistenta Ella me ha ayudado Hasta poner bolita De esto Mi amor Albolito Yo he hecho de esto A soplar vejiga No eso no me gusta Bueno ya tú sabes Si te gustó el contenido Por lo menos Hasta la primera parte Dale Dale like Me gusta Síguelo muchachos En sus integrantes Que los voy a dejar Por aquí abajo Repítelo los integrantes De ellos por favor Elvis Elvis ¿Cómo es? Vechica Web Arroba Ay no lleva arroba Arroba Primero Editen eso Editenlo Editor por favor Corta El mío es Chef Envy That's it Arroba Chef Envy Bueno Ustedes saben Si quieren comer bueno Por allá Si quieren representar Su evento De calidad Tener La mejor Esa atención A lo mejor El precio Y además Que tu evento Quede como decimos Los dominicanos Caché bombita Ahí lo tienen ellos Vamos a darle un aplauso Señores Venimos ahora Señores Venimos ahora Aplausos ¡Gracias!